Hola expertos y expertas, soy Alba Riu, fisioterapeuta y veterinaria y tutora de los cursos de fisioterapia y rehabilitación de animales de compañía y del masaje de la Escuela Veterinaria VET Formación. En este vídeo os quiero mostrar cómo podéis realizar un masaje relajante a vuestro mejor amigo. Los beneficios del masaje son muchos, si habéis recibido alguno alguna vez, seguro que sí, habréis notado esta inmensa sensación de bienestar, esta relajación tanto mental como física, el estrés y la ansiedad desaparecen, ¿verdad? Pues además el masaje mejora la circulación sanguínea y linfática, también con él podemos reducir la tensión muscular, produce un efecto descontracturante y recupera la elasticidad muscular, también alivia el dolor por la liberación de endorfinas, estimula la circulación, también obtenemos una piel más sana, incluso mejora en cachorros el desarrollo del cerebro y también el sistema inmunitario. Y algo muy importante, pues el vínculo que se genera entre el animal y la persona que está realizando el masaje. Además en cachorros también mejora mucho la socialización y estos perros pues acaban aceptando mucho mejor cualquier manipulación que pueda tener por parte de cualquier persona y al fin y al cabo pues para los prioritarios lo que más nos interesa pues que el animal tenga una mejor calidad de vida. Cualquier animal puede beneficiarse de un buen masaje, pero debemos tener especial precaución en determinados casos. Por ejemplo, no debemos realizar un masaje en un animal que presente fiebre o tenga un tumor, en animales que puedan tener, que estén en estado de shock o que puedan tener algún problema de piel, una herida, una quemadura, un hongos para evitar pues hacerle más daño o incluso diseminar esta infección. En problemas de inflamación aguda localizada o una infección tampoco es aconsejable realizar el masaje. En animales que tengan alguna cojera o alguna malformación que no haya sido diagnosticada previamente por el veterinario. Y también tener mucho cuidado con animales que tengan problemas cardíacos, hepáticos o de riñón. Antes de iniciar el masaje deberemos sacarnos reloj, pulseras, anillos para evitar dañar al animal y a nosotros mismos. También tenemos que sacarle el collar o el arnés al perro para que cuando deslicemos nuestras manos pues no nos encontremos con ningún obstáculo. Lo ideal es realizar el masaje en una habitación tranquila, un jardín, donde él realmente se encuentre cómodo, tranquilo, confortable. Si puede ser que no haya ruido, nos podemos ayudar también de la musicoterapia para hacer este momento pues más agradable para ambos. Lo ideal es colocar al animal encima de una superficie blanda y suave como puede ser una esterilla. También hacerlo desde el suelo para que sea más confortable para él. Muchas veces el animal empieza de pie, pues no pasa nada. Le empezaremos el masaje con el animal de pie o sentado y a la medida que se va relajando pues se irá tumbando. Muchas veces cuando llevan muchas sesiones pues el animal ya nos espera tumbados y con ganas de empezar con la sesión de masaje. También es muy importante nuestro estado de ánimo ya que hay un intercambio de energía, entonces si estamos nerviosos o hemos tenido un mal día es mejor no empezar el masaje. Empezaremos el masaje al lado del animal para que nos vea, nos huela y nos acepte. También colocaremos una mano encima de su lomo sin movimiento y cuando veamos que sus reacciones son buenas y que tiene ganas de recibir este masaje, empezaremos a mover las manos con suaves movimientos de deslizamiento. Empezaremos por la cabeza con unos roces superficiales, unas caricias. Podemos hacer también movimientos circulares en la base de los oídos. Seguiremos por las cervicales en la dirección del crecimiento del pelo. Estos movimientos los iremos alargando desde las cervicales hasta la cola. Deben ser movimientos largos. Para conseguir el efecto relajante del masaje el ritmo tendrá que ser lento y la presión muy superficial. Si os fijáis no dejo nunca de mantener contacto con la piel del animal, deslizo una mano por la zona y al llegar al final del recorrido la levanto suavemente para iniciar el siguiente movimiento. Con la otra mano no dejo de mantener el contacto con la piel del animal. Si por el motivo que fuera solo podía trabajar con una mano, al llegar al final del recorrido volvería sin ejercer ningún tipo de presión hasta el punto de inicio. De esta forma la sensación de inicio y de fin del movimiento la minimizamos y el animal se irá relajado en todo momento. Trabajaremos la zona de las caderas con este mismo movimiento pero teniendo especial precaución con animales que puedan tener displasia de cadera o animales mayores que tengan artrosis. Estos roces proporcionan al animal una sensación de bienestar y relajación muscular ya que estimulamos pequeñas terminaciones nerviosas superficiales. Para conseguir este efecto relajante debemos realizar el masaje de manera suave, constante y monótona sin realizar maniobras bruscas ni en la presión que ejercemos con nuestras manos ni en la velocidad de nuestros movimientos. En la zona de la cadera también podemos colocar nuestra palma de la mano con los dedos juntos y realizar movimientos circulares de esta manera. También podemos levantar la cola por su base y hacer pequeños movimientos en círculo hacia ambos lados. Por ejemplo, podemos hacer cinco círculos hacia la derecha y cinco hacia la izquierda. Después nos deslizaremos hacia las extremidades anteriores y realizaremos estos mismos roces desde proximal a distal, es decir, desde el hombro hasta la punta de los dedos de las manos, en el mismo sentido del crecimiento del pelo, en el mismo sentido del crecimiento del pelo. No debemos olvidarnos también la cara interna. También realizaremos estas caricias superficiales en el sentido de distal aproximal, en el sentido del retorno venoso. Nos deslizaremos otra vez hacia las extremidades posteriores. Desde la cadera, pasando por la rodilla, el tobillo, hasta las puntas de los dedos de los pies. Cara externa, también por la cara interna. Y también desde distal, desde las puntas de los dedos hasta proximal. Y así, la cadera. Si encontramos alguna zona con más tensión, podemos utilizar la técnica de amasamiento digital o petrisage. Se trata de levantar suavemente el tejido como si lo pellizcáramos, como si pellizcáramos la piel y deslizaremos realizando un movimiento similar al de amasar pan. Soltamos y repetimos la operación. 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 Empezaremos trabajando con una presión muy suave y iremos aumentándola poco a poco a medida que el animal se vaya relajando. Para finalizar el masaje, realizaremos la técnica stroking, que es una técnica más rítmica, con más velocidad de nuestros movimientos. Muy suave, no ejercemos prácticamente presión, en la misma dirección del crecimiento del pelo y sin perder en ningún momento el contacto con la piel del animal. En este caso, Simba ha estado todo el rato tumbado de lado, entonces si quisiéramos trabajar las otras extremidades, lo tendríamos que levantar y que se tumbara del otro lado. Nunca intentéis girarlo con la barriga hacia arriba porque podemos provocar una torsión gástrica. Con este tipo de masaje conseguiremos relajar la musculatura, aumentar la flexibilidad de las estructuras blandas, disminuir también el dolor, incrementar la circulación sanguínea y también mejorar el estado de salud y bienestar del animal. Este tipo de masaje puede durar unos 10-15 minutos y espero que a partir de ahora encontréis un ratito, aunque sea una vez a la semana, a poder ofrecerles a vuestro mejor amigo este gran placer. Si os ha gustado el vídeo y queréis seguir aprendiendo para poder ayudar a vuestros animales o a vuestros pacientes, os animo a que visitéis nuestra página web y conozcáis todos nuestros cursos en vetformacion.com. Hasta la próxima, expertos y expertas.